Hey Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy aquí en el canal estamos con, bueno, las fuerzas de Freezer, las fuerzas de... el ejército de Freezer ha venido aquí Pero hoy no, el vídeo de hoy no es las fuerzas de Freezer que están por ahí como Apule, el capitán Ginyu y demás Que sí, que vamos a jugar y que vamos a darle a Ginyu una paliza increíble Y aparte que me he comprado este mando, que ha elegido el color mi hermana para jugar en PC Que no tenía mando para PC, tengo mandos de todo pero no tengo para PC Y me he comprado este mando para el Pokémon Espada y Escudo, que estaré jugando en Twitch dentro de muy poquito Pero hoy, hoy vamos a hablar de la Play 5 y el Xenoverse 3 ¿Realmente crees tú que me estás viendo que eres fan de Dragon Ball? ¿Crees que vaya a salir un Xenoverse 3 para la Play 5? Pues bueno, vamos a combinar el gameplay de hoy con la saga de Freezer y a dar mi opinión Así que, quédate en este vídeo, dale al botón de like porque esto comienza Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, antes de nada deciros que muchas gracias por seguirme en Twitch Lo estáis petando, me estáis siguiendo Y esta no se puede que juguemos algún tipo de juego nuevo El Tomb Raider Algo así... Chistoso, ¿vale? Vamos a empezar una nueva aventura o algo Y creo que Tomb Raider o algo así puede ir bastante bien Algún juego de la PC que estoy intentando comprobar Vamos a intentar pelear contra Guineo ahora Y vamos a hablar sobre el Xenoverse 3, Play 5 Porque están surgiendo varios vídeos y la verdad es que quiero comentarlos aquí en el canal Y quiero dar un poquito mi opinión, ¿no? Esto no es un vídeo que signifique que va a salir el Xenoverse 3 ni nada Simplemente hablar sobre ello Ya sabéis que el Xenoverse para mí es uno de los mejores juegos de Dragon Ball Hasta que salga el Kakarot, que es lo que estoy esperando Y bueno, vamos primero a leer lo que nos dice Guineo Siempre he creído que eras uno de los luchadores más prometedores de todo el ejército de Freezer Es una pena que esto acabe así Ha llegado el momento de enviarte a la tumba Hombre, pues Si me estás desafiando... Estoy un poquito enfermo, ¿eh? Si me estás desafiando... Te voy a romper la cara Te voy a romper la cara Expulsa el ejército de Freezer, vale Uff Empieza chungo, ¿eh? Vale, empezamos fuerte Fuera Me ha quitado el escudo, ¿eh? Vale, pues como iba comentando Hace bastante tiempo que no juego la... Vale, los gráficos estos son brutales, ¿eh? Hace mucho tiempo que no juego el evento de Freezer Como iba comentando, gente Además, tenemos el Super Saiyan Que no lo vamos a utilizar aquí Porque creo que con Jinju no hace falta Como iba diciendo Ya sabéis que a finales de 2020 Se va a lanzar la PlayStation 5 Y con ello Pues bueno, pues han hablado un poquito De que va a reproducir juegos de PlayStation 4 Nuestra biblioteca de PlayStation 4 La vamos a poder jugar En PlayStation 5 Y podríamos sacar más partido A esos juegos, ¿no? Dragon Ball Z Kakarot es uno de los juegos Que voy a probar yo en PlayStation 5 Porque va a ser realmente brutal Y me gustaría Hablaros de algo Que ahora Actualmente Se está comentando bastante Y es En la comunidad americana ¿Eh? Hablo La posible salida de un Dragon Ball Xenoverse 3 Para PlayStation 5 ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que Después Del anuncio Bueno, después de la salida Del Dragon Ball Z Kakarot Un Dragon Ball Xenoverse 3 ¿Sería posible? Bueno Mi opinión creo que Yo creo que sí Yo creo que podría salir Un Dragon Ball Xenoverse 3 Para PlayStation 5 Pero También digo que no lo veo necesario Después de ver el Kakarot Después de ver Que el Dragon Ball Xenoverse 2 Que nos falta El décimo DLC Y demás Y después de ver todo eso Creo que no hace falta ¿Vale? Vamos a ir a por Zarbon Que no sé dónde está Vale, por ahí no está Es que claro No sé dónde está Zarbon Ponusha A lo mejor está por allí Como digo Un Dragon Ball Xenoverse 2 A mí no me hace Sinoverse 3 Perdón A mí no me hace especial falta Pero yo creo pensar Que sí que puede salir Vale, se me ha metido Orlen en medio Yo creo que pensar Que sí que puede salir Que un Dragon Ball Xenoverse 3 Puede salir para consolas De nueva generación PlayStation 5 Y demás Quiero decir que el Dragon Ball Z Kakarot Lo vamos a jugar Y vamos a vivir Unas aventuras Realmente increíbles Y eso No nos lo va a ofrecer Un Xenoverse Pero también digo Que el Xenoverse Pues bueno Tiene un arco argumental Que es muy chulo Y que puede seguir Puede continuar Ese arco argumental No tiene por qué acabar Hacer una nueva aventura No lo sé Lo único que sé Es que Dragon Ball Z Kakarot Realmente va a cumplir Con las expectativas Y que sí que es posible Creo que sí que es posible Que un Xenoverse 3 Salga para la PlayStation 5 ¿Vale? Quiero saber vuestra opinión En los comentarios Quiero que me lo digáis Además Quiero saberlo de verdad Porque creo que esto Es bastante importante Y creo que podéis Ayudarme a A levantar el canal Hacia arriba Y a que me digáis Vuestra opinión Lo más importante Es que quiero saber Vuestra opinión Es lo más importante Que no me pille Nabel Vale Quiero ir a por Zarbón Pero es imposible Porque Nabel está por ahí Por cierto En PC Pues como estáis viendo Tenéis el evento de Freezer Que not bad ¿Vale? Y si me seguís en Twitch Esta noche Jugaremos algún juego De estos tipos Tomb Raider y demás Que me apetece Es que además Me apetece jugar al Tomb Raider Entonces Ahí va a haber un poco De movida Vale Viene alguien Que no sé quién es Fuera 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 Vale Vale No tengo aquí No tengo aquí Como digo Yo creo que un Xenoverse 3 Sí que puede salir Para Playstation 3 Para Playstation 5 Y también digo Que el Xenoverse 2 Ya Ha llegado a su fin Está muerto Para mí Está muerto En el sentido Bueno de la palabra Me lo he pasado muy bien He disfrutado mucho Pero es un juego Que ya hay que Hay que jubilarlo Yo creo que hay que jubilarlo Bien El evento de Freezer No lo he jugado nunca Esto es un vídeo En el cual He jugado A veces Muy poquito El evento de Freezer Y ahora No sé si es capaz De salir Freezer o Cooler La verdad es que No puedo ir a por Zarbon Me tengo a Dodoria Zarbon es el que está atacando Vale Lo tengo Lo tengo Has decidido ponerte En nuestra contra Y eso no me lo esperaba Pero si tenías que hacerlo Con alguien Vale Yo creo que Creo eh Que en algún momento Puede llegar a salir Freezer No lo sé Pero en algún momento Yo creo y confío Que Freezer Puede llegar a salir Bien Importante Esta noche Estaremos jugando Al Tomb Raider En lo que viene siendo Epa, epa, epa Fuera Lo que viene siendo Twitch Eh Ahí sí Twitch, Twitch Lo he dicho bien Fuera Fuera No le he dado Es que para que me voy a transformar En Super Saiyan Vale, por lo menos Vale, ahora me ha dado Me iré para abajo Sheila Me estás mareando un poquito Me estás mareando un poquito Me estás mareando un poquito Sheila Pero hay don't care Sheila Hay don't care Hay don't care Va, te reviento Hay don't care Va, te reviento Bien, vamos a ver si sale Freezer Que sería realmente brutal Si sale Si no sale No seríamos al carrer Si no sale No seríamos A lo que viene siendo el carrer Me encanta el mando Lo ha elegido mi hermana Y la verdad es que está Muy chulo Muy guapo Dodoria Vale, me da a mí que No sé si Freezer termina saliendo Me lo tendrías que decir vosotros ¿Eh, gente? Yo no veo a Dodoria por aquí Mira, lo veo ahí a Dodoria A lo mejor puedo evitar pasar por Apule Mira, cuántas veces cambiará ese bando Yo creo que sí que puede llegar Después de Dodoria Después de Dodoria sale Freezer Te lo digo Te lo digo y te lo confirmo Por cierto, también vamos a estar jugando al Pokémon Espada y Escudo ¿Vale? Lo digo porque quiero que lo sepáis En Twitch Los gráficos de De Mastaclo Son brutales Me estás gastando la resistencia todo el rato, Dodoria Me has hecho gastarla a mí Vale Esto es imperdonable, Dodoria Voy a darle con el Super Saiyan Va Voy a darle con el Super Saiyan Uff Qué dolor, ¿eh? Qué dolor Fuera Alcared Vale Lo tengo Fuera Le he dado Le he dado, eh El hijo de Dodoria Le he dado, gente Super Saiyan Is love Super Saiyan Is life Bien Bien, pues Freezer no ha aparecido Ese es con un Kame Una ira divina Y raro es que no me lo haya cargado Raro es que al Randolph este No me lo haya cargado Pero ahora sí Ahora sí que Ha fallecido Bien chicos Pues nada Gracias por haber estado aquí No ha salido Freezer Vamos a ver si ahora puede salir Quiero que me digáis Qué os parece El hecho de que pueda salir Un Xenoverse 3 Para Playstation 5 Quiero que me lo digáis Nada Freezer parece ser que no sale De su escondite Y bueno Intentaremos sacar a Freezer En un futuro En un evento Muchas gracias por estar aquí Gracias a mi hermana Por haberme dado la lección De este mando Que está bastante chulo Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!